En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema de Rafael de León titulado La profecía. Y me bendijo a mi mare, y me bendijo a mi mare. Diez céntimos le di a un pobre y me bendijo a mi mare. Qué limosna más chiquita y qué recompensa más grande. ¿A dónde vas tan deprisa sin decirme ni con Dios? Me puedes mirar de frente que estoy entera de todo. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes. Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enrealme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. Que te has casado. Buena suerte. Vive cien años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los hartares mi nombre se te borró por la gloria de mi mare, que no te guardo rencón. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, soy al que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Y haciendo un poco de historia nos volveremos atrás a recordar vieja gloria de mi día de chabás. ¿Qué tiene el niño, Malena? Que anda como trastornado. Tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado. Ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger nío. ¿No te parecía a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chabás de 12 años lleve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. Mira, ¿quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Y fueron dos sentinelas los ojitos de mi mare. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que es. José Miguel. José Miguel, no le riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo. Se enteró bien de tu nombre. Te regaló unos zarcillos y a mí, a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije, te adoro, pero amarré en tu barcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serio nos pusimos a ardarte el agua bendita. Más luego en el campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña sagrá, y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y aquel torito valiente que está bebiendo en el río, y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquella línea lejana que le llaman horizonte. Todo es sagrado, tierra y cielo, porque así lo quiso Dios. ¿Qué te gusta más? Tu pelo. Qué bonito me salió. Pues y tu boca, y tus brazos, y tus manos reonditas, y tus pies fingiendo el paso de la paloma surita. Con la pureza del copo de nieve te comparé, te revestí de piropos de la cabeza a los pies. A la huerta te hice un ramo de pitiminí precioso, y a luego, a luego nos retratamos en las agüitas de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que se inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina cogidos de la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Y tú dijiste, en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche en Muertos de Luna nos vimos en tu ventana. ¡Chst! Mi hermanillo está en la cuna. Le estoy cantando a la nana. ¡Quítate de la esquina, chiquito loco! Que tu mare no quiere ni yo tampoco. Y mientras tú le cantabas, yo inocente me pensé que la nana nos casaba como amarilla mujer. Pamplina. Figuraciones que se inventan los chavales. Después, la vía se impone. Tanto tiene, tanto vale. Por eso y al enterarme que llevas un mes casada, no dije que ibas a matarme, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú por la noche entre sueños soñarás que me querías y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde, cobarde como te lo llamo yo. Y verás sueña que sueña que me morí cuando chico, que se llevó una cigüeña a mi corazón en su pico. Y pensarás, no, no es cierto nada, yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Por lo demás, por lo demás, todo se orvía. Verás como Dios te envía un hijo como una estrella. Avísamelo de enseguida. Me servirá de alegría cantarle la nana aquella. Quítate de la esquina, chiquito loco, que tu madre no quiere ni yo tampoco. Pensarás, no es cierto, no, yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante, sino el que más te ha querido. Con eso, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo.